Vamos a hablar del caso Próbolo porque entra en la etapa final el juicio. Nos trae todo el detalle nuestra compañera de tareas, Verónica Gordillo. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Y como dijiste, este proceso está en su etapa final. Hoy contestó las preguntas de la defensoras de los imputados, una testigo de identidad reservada. Esto fue a raíz de que la defensora de los tres imputados encontró contradicciones en los testimonios que había dado tanto en Cámara Gésel como por escrito esta testigo de identidad reservada. Contestó alrededor de 20 preguntas, pero cuando quisieron hacerle algunas consultas, tanto la querella como el fiscal, la defensora supuso aludiendo a que solo fue llamada a contestar las preguntas que ella había determinado porque había encontrado algunas contradicciones. Es por esto que finalmente, hace unos instantes, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles para decidir esto. Y luego de resolver esto y escuchar o no, según decía el tribunal, las preguntas de la abogada hacia la testigo de identidad reservada, ya al tribunal solo le resta decir cuándo serán los alegatos, es decir, los fundamentos que darán cada una de las partes para pedirle al tribunal unos que condenen y otros que absolvan a los imputados. Muy bien, Vero. Hay dos audiencias también en el transcurso de esta jornada por el caso de Cosaca Cumico. Exactamente, Lucas. Esta es la segunda causa relacionada con el Instituto Próvolo, donde está imputada la religiosa. A las 14 va a haber una audiencia donde la magistrada Mariana Gardey va a resolver sobre la oposición a elevación a juicio que hizo el defensor de la religiosa, se trata de Carlos Varela Álvarez. En tanto, a las 18, tres integrantes de un tribunal colegiado van a resolver lo que empezaron a tratar el jueves en la tarde y es efectivamente si la religiosa continuará o no en prisión preventiva domiciliaria hasta la realización del proceso judicial en su contra. Muy bien, Verónica. Muchas gracias por la información. Que tengas una linda tarde. Gracias a vos. Un abrazo.